¡Muchas gracias! Muy buenos días seguidores de noticias, estamos en la UAC San Juan del Río y pues lo que estamos observando en este momento pues es el inicio del vacunatón acá en este campus, están haciendo esta labor para poder recaudar fondos para la punaquidad de la UAC contra COVID-19, inició desde las 10 de la mañana y pues estará hasta las 6 de la tarde, perdón, hasta las 2 y media, 2 y media hoy sábado y pues invitar a toda la gente que pueda acudir a cooperar, a comprar una playera, una taza, una gorra algo con lo que puedan donar también para poder recaudar estos fondos que tanto alumnos como docentes, personal de iniciativo de la UAC pues está reuniendo para poder seguir con el procedimiento de la vacuna aquí va. Y bueno, algo de lo que pueden traer también es aceptar reciclaje, es papel, cartón, periódico, revistas, aluminio acumuladores, cables, patrimonio, plomo, micen, cobre, bronce, pez, playo, vidrio, alumnos electrónicos y también tapitas y pues bueno, esta es la campaña que se está realizando aquí en el campus San Juan del Río para quien guste venir a donar con lo que pueda, repito, comprar alguna playera, alguna gorra, algo, algo con lo que puedan cooperar. Así es como está pues acudiendo la ciudadanía acá de este municipio. para cooperar aquí con el personal, teatro de alumnos, docentes, administrativo de la UAC y pues bueno, esto es como se está realizando, vamos a reparar que está por aquí el movimiento para guardarles pues estas son las tachitas que pueden usar algún cilindro, gallegas, gorras, y por acá están separando con los materiales que ya mencionamos. todo lo que puedan tener en sus casas que ustedes digan puede servirles a estos chicos, pues acudan, acudan acá a las instalaciones del agua para que puedan donar, traerlo, recuerden, pues estamos pasando por una situación de salud, gracias, estamos pasando por una cuestión de salud, pues algo complicada para la población, la pandemia aún no ha cesado, y pues ellos lo que buscan es poder recaudar estos fondos para conseguir la vacuna. Entonces pues ayudemos chicos, vamos a ayudar. Y bueno, ustedes vamos a seguir informando todo lo que está aconteciendo acá en este municipio. Recuerden, acudir aquí a las instalaciones del agua. Apoyemos con esta labor social. Muchas gracias, que tengan excelente y seguimos pendientes. Gracias, que tengan excelente y seguimos pendientes.